¡Muy buenas a todos los que nos vemos en Roblox! En Free The Facility, de nuevo un Free The Facility Muy Halloween Ya me han dicho que esa puerta es una cosa rara que no voy a entre Y chicos, voy a probar el mapa nuevo, aunque muchos Ya lo habréis botado, pero me hace ilusión A ver, estamos con Dani y con Sully Sus canales en la descripción, pasar a darle amorcito Y, a ver, esto es para tradeos Pero la puerta morada para qué es? Tradeos también Bueno, según yo, es por el evento de Halloween Te manda otro juego Te manda otro juego Ajá, en ese juego tienes que buscar una puerta que te mande a este juego Ah, qué divertido, ¿no? No sé, yo cuando entré me mandó a la zona de los tradeos No me ha llamado la atención, sinceramente, la verdad Había entrado Otra vez Había entrado, o sea, había entrado antes el Roblox Factory este Se ha salido, no sé por qué hacen eso Se ha salido Y ahora, bueno, a Karnat que está en partida Resulta que lo he puesto en Twitter, eh, chicos Me decís mucho locazo, di que tal Lo he puesto en los más rápidos que no hayan jugado nunca, ¿vale? Y ese chaval había jugado un montón de veces Ha entrado, ha salido Supongo que, no sé por qué, ¿vale? No voy a decir mi opinión porque si no me la liáis todos Pero bueno, Karnat sí que está Y lo he visto pocas veces jugando conmigo Lo he visto poquitas veces Por cierto, la bestia, Dani, ¿tú? Hola Uy, ¿qué te pasa en la voz? ¿Quieres un caramelo de menta? No, ya está, ya se me ha ido Ah, vale, vale Digo, uy, ¿qué le ha pasado a este hombre? A ver Ay, este mapa otra vez Yo digo mi martillo fantasmal, ¿veis? Bueno, veis, chicos Es medio transparente O sea, ¿veis lo que apenas se ve? Pues sí, chicos Lo he puesto en Twitter, ¿vale? Para Free de Facility A ver quién entraba Ahora está Karnat para esta partida Si la partida se hace larga Pues haremos esta Si veo que se hace rápida Pues haremos dos partiditas Ya sabéis, ¿vale? Porque tampoco me gusta que los vídeos de Roblox Se vayan a mucho más de 10-15 minutos, la verdad Considero que es un ratito para ver el vídeo Y no 20 o más Se haría pesaete A ver ¡Oh, palitoides! Ven, compañero No saltes, no saltes No saltes ¡Oh, oh, oh! Dios, qué malo ¿Por qué saltas? Si no me gusta que saltes, compañero ¡Suli! ¡Mande! ¡Oy! ¡Te has levantado mejor que ayer! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Mira, mira qué gesto de cadera! ¡Oh, sí, nene! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mira, Dani, Dani, mira qué gestito! ¡Muéveme, mírame! ¡Oh, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Olé! ¡Toma, toma! ¡Que te saco un ojo, eh! ¡Que te saco un ojo! ¡Saca, saca! ¡Madre mía! ¡Hay tanto que saca, saca! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Socorroco! ¡Socorroco! ¡Me voy a congelar! No sé por qué intuyo que me congelo hoy ¡Socorroquín! ¡Socorrocon! ¡Hola! ¡Aquí de frío tengo un montón! ¡Ay, Dios mío! ¡Si escucháis patitas de fondo, es Goku! ¡Se asoma a la ventana para ver yo ver! ¡Eh, que te he dado! ¡Ahí, ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Mira cómo aprovecha el bug ¡Mira cómo aprovecha el bug! ¡Qué bug, qué bug, qué bug! ¡Tramposa! ¿Está aprovechando el bug? ¿Te ha pillado? El bug de saltar para que no le dé ¡Ah! No, no, eso es que es lista ella Ven aquí, baja, ven Vale, no te ha pillado ¡No, no! ¡A ella no! ¡Ya me fui! ¡Suli le saltarina! ¡Ey! ¡Pero si hasta le he dado! ¿Por qué se me escapa? ¡No te me escapes! ¡No te me escapes! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Vuelvete a escapar! Como los escapaditos que se suelen escapar ¡Suli, no estarás en el laberinto, ¿verdad? Eh, no ¿Seguro? ¿Hola? ¡Seguro! ¡Ostras, compañero! ¡Seguro! El laberinto es muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí Sobre todo con el ordenador que hay ¡Segurísima! Vamos, no he estado más segura de nada en mi vida Yo creo que Sula no está segura de nada Suli hoy está más sobada, más dormida, más modo zombie ¡Madre mía! A mí me hace falta un café, la verdad ¡Ay, sí! Sí, me hace falta un café Pues salete el otro Mira que yo nunca tomo café Sí que me gusta, pero nunca tomo No sé ¿Y por qué? ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción, dale click al link Permitir, notificarme y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya, ve ya Sigue viendo el vídeo, anda ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? No sé, porque... Ay, ay, ay Nunca me da por tomar el café, no sé A ver, yo esta puerta la he abierto ¿Por qué me la cerraís? Nunca en la vida Si de buena mañana lo primero que tengo que hacer es Primero de todo, voy a contar mi vida Aunque no os importa una leche, ¿vale? Pero la tragáis Mira, lo primero de todo Claro, claro O bueno, solo Mmm Nada, café con leche Solo como mi abuelo A lo bestia, ¿sabes? Yo me levanto por la mañana Lo primero que tengo que hacer es coger Y... Vaya Bueno, voy y me asomo A la cocina Porque Goku, pues, en la cocina Es donde hace las cositas En una cosa que le ponemos Para que, bueno Si por la noche Como está durmiendo Por la mañana se levanta con ganas Y hace piti punchi Y este tío, pues, no espera a nadie Entonces, coge y pam Y la que lía Luego, claro Luego tengo que hacer yo mis cosas Tengo que hacer yo piti puncha ¿Sabes? Piti punchi Y se lía un catapunflado Que flipas Uy Y... Bueno, y eso No sé Nada ¿Hay qué? Hay nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mucho preguntas tú ¡Ay! Pues eso Y entonces luego Pues ya me pongo aquí Y si tengo que perder más tiempo todavía En hacerme un café No, no Porque ya para eso Un palmo comiendo, ¿sabes? Mmm... Yo es que soy muy... Si no me apetece hacer algo Soy muy lento haciéndolo Pero mucho Madre mía Tú sabes que el solubre Es calentar la leche en minutos Y ya está No, no, no Qué leche, ni qué leche ¡Qué leche, ni qué leche! La que me vas a dar ¡Uy, no! Oye, Dani La pared Sabe a mantequilla de chocolate ¿Ah, sí? O sea, yo pensaba que era madera No, no Es mantequilla de chocolate ¡Ay! Ponme... Da la vuelta Ponme boca arriba otra vez Que quiero ir haciendo el menú de cadera Ay, madre mía Encima soy yo el que te tengo que poner Pero si no tengo ni idea No, pero tienes que ir en contradirección Y otra vez pa'lante Toma, en contradirección ¡Ay! Que de verdad Que poca gracia tienen, eh ¡Ay! Con el meneíto de cadera Que me pego yo Tengo guay No puede ser No puede ser ¿Ves? Sully aprovecha el bug ¿Qué bug? Es mejor que tú y se escapa Sully aprovecha el bug Porque yo le hago clink ¡Ay, no! ¡Aléjate de mí! ¡Hombre! Y ahora, ahora, hija Eh... Sully, denunciamos por acoso No, no, no Abuso Ella está abusando de un bug Tendría que estar denunciada ¿Dónde va? Abriendo la puerta, compañera A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Déjame! Espérate, porque ¿Esta mujer? ¿Qué le pasa a esa mujer? A ver, sé que me quieres Pero... Sí Ya déjame ¡Uy! Se han declarado Como el agua, como el aceite Te quiero Se han declarado Se han declarado Sí, sí Sí, sí Como el agua y el aceite ¡Ay, no! ¡Hombre! Aquí ya el bug Te lo voy pillando yo ya Ven, baja, ven Ven, baja, ven Te has pillado el bug, Sully ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Yo te voy a dejar Mira, ven Si es que Ahí en México ¿Cuánto estáis? ¿A 30 grados? No te preocupes Yo te refresco ¿No? ¿Cuál 30 grados? ¡No! Yo te refresco, Sully Uy, alguien se ha ido ¿Me han dicho? ¿O lo he soñado yo? No, alguien se habrá ido Me imagino Ah, no Yo lo que he visto aquí Es una sombra Una penumbrera ¡Una penumbrera! ¡Hombre, locazo! ¡Ay, la penumbrera! ¡La penumbrera! ¡La penumbrera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A quién pillo? ¿A quién pillo? ¡Toma! Me cachi Porque le he pegado a locazo Y se me ha quedado el mazo ahí Pensando ¿Si no? En la puerta Sully se quedaba En la puerta Los tres locos Porque Sully se quedaba, vamos Porque le he dado a locazo Y se ha quedado el mazo fuera ¡Madre mía! Venga, pues tenemos ahora Mapo para otra partidita rápida Va Vamos a botar ahora el mapa Clarito, ¿vale? Vale Claritoide Claritoide Y sí, chicos Como podéis confirmar Sully está un poco Loca en este juego Nivel 97 Sully ¿Cuántas horas calculas Que llevas en Free de Facility? No sé Unas 50 No, yo qué sé ¿Cuántas horas por la cada día? O más o menos ¿Cuántas partidas te sueles echar? ¿O cuántas horas te sueles echar? Así, de media, ¿sabes? Mmm, cuando me vicié Si me pasaba como 4 horas aquí O más Sin salir ni nada Ni ir al baño ni nada, ¿sabes? Madre mía Yo digo que ya no lleva horas Lleva ya directamente años Sí, sí ¡Uy, mira la cara que tiene Mapo! Un poco pixelada No está mal, pero pixelada Yo creo que deberían de vender las caras Roblox no debería permitir que se venda nada Que no esté a una mínima calidad Mira, Karnat tiene mi antigua camiseta oficial Y yo tengo la nueva Estas son las dos camisetas oficiales Del canal en Roblox, chicos Hola Tengo ahí Hola Bajarraca con cola Ayó 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 Parece un muñeco que le das al botón y dice Ayó 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 No, los ojitos, ¿no? Que aprietas y dicen I love you Ayó Algo así dice Uy, ya no los vende Bueno Nada, nada Se asoma por la puerta Se ha ido a dormir otra vez Vaya, vaya Vaya locazo, vaya, vaya La gente dirá ¿Por qué no está locacito? Porque ya no llegáis Que antes llegabais a mil likes en cualquier vídeo Y en Roblox llegabais a los dos mil prácticamente Y ahora no Con lo cual Locacito Ya sabéis que Locacito Es un niño un poco Ya sabéis Que le gusta mucho eso de decir Si famoso, si famoso Y si, claro Si no hay muchos likes Él no se siente famoso Entonces no viene Ya sabéis como es Locacito Es un liante Entonces tenéis que darle muchos likes Para que venga Locacito Si no Nada Que a Locacito le gusta mucho eso Like, 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 like Ay, Dios mío ¿Por qué no buscáis otro ordenador? ¿Cómo que otro ordenador? Adiós Nos revientas a todos No te digo más O sea Si el ordenador tiene tres Y somos cuatro Estamos los cuatro Si tiene cuatro Está en los cinco, ¿no? Y por qué no son cinco Faltas tú No, pero yo ya voy, ¿vale? Yo no tener miedo Yo ya voy Vale Vale Ok Ok Estoy viendo a todos los ordenadores del mapa casi, ¿sabes? ¿Yo qué? Bueno, he visto de momento Uno que suele ser un poco Incordio en contra A veces está A veces no Como todos Gran expresión Que me encanta ¡Hola! ¡Alla! Cuidado que te hace la del buque Cuidado Sí, 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 sí No, a mí Zully no me bugea ¡Epa! ¡Epa! ¡Ep! ¡Yep! Estoy jugando con una cabra inexistente, ¿vale? Porque no veo a nadie a las horas ¡Ep! ¡Yep! Oye, aquí no hay ordenador ¡Yep! Vale ¡Prrr! ¡Pipi! ¡Cucu! ¡Ay! ¡Me quito la sala! Oye, va a ser la peor partida que no veo ahora He visto a una persona Pero se me ha ido al instante, ¿sabes? Vale ¡No seguiremos escapando! ¡Por qué tal estar! ¡Muy bien! ¿Y tú? Ya salta Ya me cierra la puerta ¡Ay! ¡Dani! ¡Ay, compañero! ¡Ay, palitoides! ¡Ay, amigo! Vale Sé por dónde has ido Porque has cerrado las puertas ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Te ha dejado una abierta, ¿eh? ¿Por eso? Sí Igual es que he entrado por ahí Y le estoy distrayendo ¡Ay! No veo a nadie, tío En serio He visto un segundo a la gente Y ya está ¡Ay! No puede ser ¡Ay! No puede ser No puede ser Lo que ayer fue No puede ser No, no, no ¡Uy! 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 Que alguien ha fallado Los fallos se pagan caros ahora Queda un ordenador Y no he visto a nadie Ni he pillado a nadie Y es lo peor ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¿Allá? ¿Allá? Sí, a mí me vas a bogear A mí me vas a hacer la del bus O sea, tu prima la coja en todo caso A mí déjame en paz ¡No! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! Mira, me está raspando mi carita Mi máscara Pero te has ido arreglando Y con tu muñeo de abuela ¡No! Te estoy arreglando la cara A ver, voy a hacer una cosa Hay mucha gente que salvar, ¿eh? Y yo con un ordenador Esto no puede ser Voy a cerrar esta No, no, sí ya Así que tú abandonas No, no, no Te estás equivocando Yo no abandono ¡Oh! ¡Hostia! Dime que te he dado ¡Oh! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Ya se había sonado durísimo! ¡Ajá! 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 No me lo creo que me haya pasado esto ¡Ajá! Me ha pasado lo típico del noob Que he perseguido, perseguido Cuando no tenía que perseguir ¡Ay! ¿Qué te crees que no se abrir la puerta? Igual no ¿Qué te has escondido aquí? ¿Aquí? 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 Vaya locazo ¿WTF? ¿Qué te ha hecho la de la guilucho? ¡Oh! ¡Esto es la cara que me la ha cerrado esa! Y otra ¡Dios! Estoy pillando, tío ¡Lol! Es que me están haciendo la 2873 Los veo, los acaricio Que estás aquí tumbada Que te estoy viendo, hijo ¡Toma! Menuda lechuza le he metido, ¿sabes? Este tiene que estar ahí caído todavía, ¿eh? Viene aquí, compadre ¿Ah, yo? ¡Me cago en la madre que lo trajo! Un saludo, señora Desde aquí le mandamos un recuerdo Un recuerdo, sí ¿Quién te ha dado un recuerdo? ¿Quién yo? Te voy a mandar a tu hijo congelado Venga Tú no te vas, lo siento Pero tú no te vas ¡Ay, pobre Mapu! Mapu, tú no te vas, ¿eh? ¡Pobre Mapu! ¡Yo te salvaré! ¡Pobre la luna! Quiero ir por aquí Lograremos juntos escapar ¡Oh! Por hoy voy a hacer una amiguita nueva ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Ay! ¡Toma! Menuda leche se ha metido ¡Madre mía, madre mía! Te lo he dicho, chiquilla Te vas a hacer daño Si juegas con el título caso ¡Hola, Zuli! ¡Mírate! ¿Quieres mi martillo todo guapo? No, no, no Gracias, no ¿Pero por qué? Es antipática Así no vas a hacer ¿Por qué te quiero? Así no vas a hacer amigos No, así no vas a tener amigos Zuli, ¿eh? De verdad O sea, así Zuli No se hacen los amigos O sea, no los tienes que hacer Los tienes que ganar ¡Hola! ¡Ripoidos! ¡En tu la boca, chaval! ¡En tu la boca! ¡Que se la ha llevado! ¡Ay! ¡Lol! Se ha llevado una Pero vamos No se la esperaba Ni de broma ¡Vamos! ¡No! ¡Venid aquí! ¡Venid a por sí! Bueno, yo creo que A Zuli la podemos dejar Ah, gracias Sí, ya sabía Que podía confiar en ti De nada ¿Dónde está esto? Eso está aquí En la rejilla esta ¡No! ¡Es que ca... ¡Me cierra la puerta! ¡No! ¿Pero por qué me cierra la puerta? ¡Uy, qué pupa! ¡Uy, qué pupa! Me ha cerrado la puerta ¡Traidor! Parecía una partida Facilona ¡Traidor! ¡Que te estoy viendo! Bueno, Dani ¿Alguna palabra Va a terminar tu existencia? Bueno, mi existencia A ver Antes puede pillar Zuli Que yo, ¿sabes? A ver ¡Oh! ¿Pero qué pasa aquí Con el escape masivo, tío? Madre mía The escape más Ajá, ajá Esto no será un room escape Mira, voy a cerrar las dos puertas Zuli, vale Mira, cierro esta ¡Leche! Oye, voy a cerrarla A ver, ya nada No sé cerrar puertas, tío ¿Y esta me sale para cerrarla o no? No No viene ¡Oh! ¡Hay alguien en la ventana esa! Vale, vale, vale Voy a cerrar esta puerta He cerrado aquella ¡Zuli! ¡No! Chaval, calma Y se escapa azul ¿Y qué quiere el caña? ¿Que me lleve? Pues, podría ¡Y que llega el bugling! ¡Pum! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Mira Daniel, travieso ¿Qué? Te voy a meter un cepazo en la nuca ¿A mí por qué? ¿Que te cierres puertas? Ese se ha metido, tío Ese se ha metido Ese se ha metido Lo sé que estás en esa sala Y quieres esperar a que abra la puerta ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! No, puede ser Y la culpa es de Zuli Porque nos ha abandonado como perros ¡Ay! Yo a causto me he quedado, por favor Él me obligó No, no, no En el video se ve que... O sea, yo he tenido oportunidades de irme Y no me he ido, ¿sabes? Locazo, locazo, por favor Las esquinas, por favor No sé, lo sé Eso no lo puedo comprobar ¿A dónde va, loco? No sé Pero el magical no funciona mucho, ¿no, hoy? Oye, Dani ¿Qué? Se me hace que estaba un poco... Vale, gracias por decirnos Por otro lado de ir Oye, pero... ¿Hola? Madre mía, locazo se ha perdido en el laberinto Sí, 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 sí Me pierdo en el laberinto Ay, 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 ay Y ni siquiera es un laberinto Está súper fácil ese camino Pues locazo no Pues si es que yo fácil Es que no encuentro ni una de esta ¡Oli! Oli, Oli ¿Alguien más ha ido o no? Te queda muy poco ¡Hijo de la santa! ¡Ay, ay, papá! ¡Ay, ay, papá! ¡Io de la santa chingada! ¡Ande va! Dani, Dani, te estoy viendo Dani, te estoy viendo ¡Huyamos, Mapu! ¡Corre! Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo huir ¡Ay, Dios! ¡No, por aquí, no, por aquí no, chicos! ¡Por aquí no! Aún no es cerrada No puede ser Vale, 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 vale Ahora Zulito, ¿habías abierto puerta? Eh, no Pero creo que las dos están Vale ¡Huyamos, chicos! ¡Huyamos! Pues nada ¡Uy! No sé cómo están los demás compañeros No, no, vivo Vivo sigo leando, eh O sea, que los estás controlando, ¿no? ¿Qué me estás contando? Si le he metido en toda la cabeza Si le he metido en la leche Que han parecido 28 Ajá Yo creo que tu martillo está un poco defectuoso, eh Igual, al ser tan fantasma Eh, traspasa Al final el vídeo se me va los 20 minutos Lo que no quería Adiós, locazo ¿Qué tal? ¡Mira, mira! 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 Ahora es cuando se pone a dar vueltas Nooo Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ¡Mira, vueltas y vueltas! ¡Ahí estamos! ¡Ay no! Y Mappu está ahí en el... En el... En el... En la barra Y tú no la has visto ¿En qué barra? ¡En la barra libre, loco! Pero no, si está aquí ella ¿Pero por qué me lías, Dani? ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡Tenía que ganar tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, sí, tiempo! Para que no... Para que no le pillara el frío a la chiquilla Madre mía, pobrecitos No, espérate, que ahora tengo que encontrar la cápsula Que es lo más difícil para mí Bueno, Karna, ha sido un placer No, 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 espérate ¡Ay, Dios! Yo aún no encuentro cápsulas Madre mía, locazo ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Parecía perdida la partida y he ganado ¡Toma! ¡Toma, la bestia! Bueno, dos de cuatro Pues nada, si les ha gustado Que revienten un montón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Suli, nivel 98 Estás malísima de la cabeza ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios!